Las plantas medicinales y los medicamentos hermarios constituyen elementos terapéuticos actuales y útiles, sobre todo en la atención primaria, por lo que es importante el conocimiento de los principios de la fitoterapia para los futuros profesionales de las ciencias médicas. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente las plantas son realmente efectivas y seguras. Para dar respuesta a la interrogante anterior, nos proponemos como objetivos en la actividad orientadora de hoy, explicar la importancia de las plantas medicinales y su utilización como medicamentos en las enfermedades más frecuentes de la atención primaria de salud. Explicar además el concepto de planta medicinal y medicamento herbario. Describir las formas farmacéuticas de las plantas medicinales, así como sus vías de administración, en correspondencia con la forma de presentación y la dosificación de las mismas. Clasificar las plantas medicinales teniendo en cuenta la acción de las mismas, así como mencionar las plantas conocidas como tóxicas que afectan el organismo humano. Para lo cual estudiaremos la importancia de las plantas medicinales como medicamentos, la pertinencia de la fitoterapia clínica en el mundo occidental de hoy, el concepto de planta medicinal y de medicamento herbario, las formas farmacéuticas de plantas medicinales, sus vías de administración y dosificación, las principales plantas medicinales y medicamentos herbarios para problemas de salud en la atención primaria, así como las plantas medicinales con propiedades específicas. Y por último se estudiarán las plantas tóxicas que causan efectos adversos en el organismo humano. El empleo de plantas medicinales ha tenido un marcado y ascendente auge en el ámbito mundial a partir de que la OMS llamó a introducir los servicios naturales de salud desde el año 1977. Por estas razones es necesario que en la formación de los profesionales de la salud se introduzca este tema que tiene relevancia especial en farmacología ya que esta rama de las ciencias médicas brinda las bases científicas para aplicar una terapéutica donde se incluyan los fitoterápicos y las plantas como una opción más de tratamiento. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la planta medicinal es aquella planta que en uno o más de sus órganos contiene sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos. Otra definición es la de aquella especie que contiene compuestos químicos que al ser ingeridos o entrar en contacto con el ser humano son capaces de actuar sobre determinados procesos metabólicos o morbosos en el organismo produciendo un efecto terapéutico. La nomenclatura botánica permite la comunicación y es universal porque permite además la denominación de todas las plantas y hace que sus nombres sean igualmente significativos para todos los países. Los nombres populares o vernáculos difieren en los distintos países y hasta en las regiones de un mismo país. Los aspectos referentes a la nomenclatura botánica los puedes revisar en la bibliografía a través de tu estudio independiente. Por otra parte, el medicamento herbario es aquel producto medicinal acabado y etiquetado cuyos ingredientes activos están formados por partes de planta u otro material vegetal o combinaciones de estos en estado bruto o en forma de preparaciones vegetales. La droga vegetal es la parte de la planta, ya sean flores, hojas, semillas, etc., que contiene los principios biológicamente activos con propiedades terapéuticas establecidas. Teniendo en cuenta estos conocimientos, cabe preguntarnos ¿y qué son los principios activos? Así por ejemplo, valeriana officinalis es la planta medicinal que proporciona la siguiente droga vegetal, raíz de valeriana. Los principios activos son las sustancias responsables de la acción farmacológica. En el ejemplo anterior, los valepatriatos y el ácido valerénico son principios activos de la raíz de valeriana. La fitoterapia utiliza por tanto drogas vegetales, extractos de dichas drogas o principios activos aislados de las mismas. Estos productos deberán ser convenientemente preparados, dándoles la forma farmacéutica más adecuada para su administración al paciente. Después de conocer el concepto de principio activo, cabe preguntar ¿cuáles son las formas farmacéuticas de las plantas medicinales? Son las diversas formas en las que se administran los principios activos a través de las vías de administración. Las formas farmacéuticas en fitoterapia pueden ser muy variadas, pero siempre deben regirse por dos condiciones fundamentales. Las formas farmacéuticas deben estar acorde con el sitio de acción de la zona afectada. Las formas farmacéuticas deben velar además porque él o los principios activos mantengan sus características físico-químicas. Las principales formas de presentación de las plantas medicinales son Un grupo A, plantas medicinales simples o sus partes a granel. Un grupo B, constituido por plantas medicinales simples o sus partes dispuestas en forma de una mezcla de droga cruda o una sola droga cruda. El grupo C está constituido por las preparaciones galénicas en forma de infusiones, cocimientos o decocciones, alcoholes aromáticos, aguas aromáticas, aguas destiladas, tinturas, extractos fluidos, extractos secos, extractos blando y liofilizados. El grupo D, que son las especialidades farmacéuticas. Las principales se encuentran en forma de gotas, cápsulas, comprimidos, perlas, grajeas, jarabes, lociones, tizanas, elixires, cremas, ungüentos y además existen otras formas farmacéuticas que podrás encontrar en la bibliografía recomendada en tu estudio independiente. Las vías de administración de la planta son las formas utilizadas para aplicar un medicamento al organismo, ya sea para ejercer una acción local en el sitio de aplicación o bien una acción sistémica después de su absorción. Las principales vías de administración se mencionan a continuación, vía externa, tópica o local, que puede ser a nivel de la piel o las mucosas de orificios naturales que no pertenecen al tubo digestivo, como las fosas nasales, la uretra, la vagina, la conjuntiva ocular y el oído. La vía interna o general en la cual encontramos la vía entérica a través del tubo digestivo de forma oral o bucal o sublingual y la vía rectal. La vía parenteral es otra de las vías de administración de estos medicamentos, en la que se encuentran la vía intramuscular, subcutánea, intravenosa, intratecal, entre otras. Y por último, encontramos la vía inhalatoria. Las características particulares de estas vías y otras que existen para la administración de estos medicamentos, las podrás encontrar en la bibliografía a través de tu estudio independiente y utilizando la guía orientada. ¿Cómo se clasifican las plantas según su acción farmacológica? Es necesario destacar que una misma planta medicinal puede presentar acciones farmacológicas sobre varios sistemas o aparatos del organismo. Sobre las acciones específicas de las plantas medicinales, se señalarán a continuación en las principales plantas o las más comunes en los países de América Latina, según sus principales acciones farmacológicas. Una de las acciones específicas de determinadas plantas medicinales lo constituye su acción analgésica. Dentro de las plantas que tienen este efecto se encuentran la menta piperita, que es un nombre genérico o toronjil de menta, como es conocido en la población, el Allium sativum o ajo y la Eugenia cariofillata o clavo de olor. Otras plantas tienen un efecto antiinflamatorio y antirriomático. En este caso se encuentran la cebolla, la manzanilla, el limón, el ajo, la sábila y el eucalipto. Otros efectos o acciones específicas de las plantas son como tónico capilar, antipluriginoso, inmunostimulante, antiviral tópico, protector dérmico. En la imagen que se muestra se observa el aloe barbadensis o aloe vera, que es una planta medicinal con diversas acciones, entre ellas como tónico capilar, protector dérmico e inmunostimulante. Otros efectos específicos de las plantas son cicatrizante, antidiarréico, pediculicida, insecticida, hipogliceniante, antianémico, diurético, antiespasmódico, anticoagulante, antitrombótico, ansiolítico, antiparasitario y espectorante. Aunque las plantas medicinales tradicionalmente se han usado con fines terapéuticos bien difundidos y con comprobada efectividad, es importante señalar que algunas presentan cierto grado de toxicidad que producen reacciones adversas al organismo. En este sentido es importante destacar además que las toxicidades pueden presentarse principalmente en dependencia de sus características físico-químicas, la vía de administración o exposición, las dosis o concentraciones y las condiciones del sujeto expuesto que pueden modificar la toxicocinética. Además, para referirse a las intoxicaciones causadas por una planta, hay que destacar la parte nociva, ya sea la raíz, el tallo, las hojas y la forma de administración. A continuación, se exponen algunos ejemplos de plantas potencialmente tóxicas y los efectos nocivos que éstas producen. La delfa o rosa francesa, como también es conocida, es tóxica en la totalidad de la planta, produciendo manifestaciones como náuseas, vómitos, cólicos, gastroenteritis aguda y diarreas sanguinolentas, pulso débil, ritmo irregular de los latidos del corazón, inconsciencia, convulsiones violentas, parálisis y muertos. En el caso de esta planta, la delfa, el agente tóxico es la nerina fundamentalmente, además de contener ácido cianídrico. El apazote también es tóxico en la totalidad de la planta, produciendo manifestaciones como gastroenteritis, trastornos del sistema nervioso central, dado por espasmos musculares, convulsiones, parálisis, coma y muerte. Además, irritación del tubo digestivo, náuseas, vómitos, atonía intestinal, sordera y trastornos visuales. La toxicidad en este caso está dada por la acumulación de nitratos, nitritos y oxalatos. La sustancia tóxica fundamental de esta planta es el aceite de quenopodio, cuyo componente principal es el ascaridol, peróxido de terpeno insaturado. Contiene además ácido cianídrico. Otras plantas conocidas como tóxicas son la maromera, la consuelda o alacrancillo, como se muestra en el cuadro. La pitaya, el trébol de olor, el rompesaragüey falso o tribulillo, entre otras. Si deseas conocer más sobre este importante aspecto relacionado con la toxicidad de las plantas, revisa la bibliografía recomendada en tu estudio independiente y así podrás profundizar los contenidos referentes a esta temática. Hasta aquí la actividad orientadora de hoy. En la próxima actividad y última de esta asignatura, estudiarás de forma integrada las distintas formas terapéuticas estudiadas y su aplicación en las principales enfermedades que te podrás encontrar en tu futura práctica profesional en la atención primaria de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!